Hola Hola Pues nada, ya hemos llegado a Isfahan Han sido doce horas y pico de viaje Toda la noche, hemos llegado aquí a las... Seis y media de la mañana A las seis y media Hemos cogido un hostel Nos quedaremos un par de días aquí en Isfahan Y... Con tres Con tres Iremos a ver los minaretes de los vientos esos Que son muy... no, los del terremoto, los que se mueven Bueno, eso, lo iremos a ver Nos hemos salido del hotel y nos hemos medio perdido un poquito Tenemos un mapa, pero... A veces nos perdemos incluso con el mapa Pero mola perderse Y hemos llegado hasta aquí Estamos... Ahí está la plaza No os las voy a enseñar todavía, ¿vale? Porque hoy hemos decidido ir directamente al Zoco Que tenemos que comprar algunas cosas Música 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 Unos pantalones Música Guapísimos Música 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 Pues... buenos días a todos Hemos... salido del hotel esta mañana Arreglar, arreglar algunas cosas de... Algunas cosas del teléfono Que habíamos comprado una tarjeta y no funcionaba Esas cosas y nos hemos venido ahora aquí a... La mezquita... Yamel La más vieja de Isfahan Bonita, ¿eh? Vamos a verla Amén. 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 Es que está muy bueno. Pues nada, hemos vuelto a la plaza. Ayer estuvimos ahí atrás, que está el foco, en la parte de aquí, de aquel lado. Y de este lado está la mezquita del rey La mezquita del Shah Que es la máscara donde cae aquí en la plaza Vamos a intentar entrar, a ver si nos dejan entrar Que no estamos seguros de si está abierto o no Porque creemos que cierran a las seis para rezar o algo así Pero ahora lo veremos, estamos llegando ya Así que a disfrutar La mezquita del rey La mezquita del rey Pues esto es el puente de los 33 arcos También le llaman Seosepol Está aquí el río, el puentecito Hemos venido aquí al atardecer La mezquita del rey 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.